Productos infantiles y premamá en Farmacia Gracie, la farmacia de todos, siempre junto a vos. Farmacia Gracie acompaña a todas las mamás en el crecimiento del niño. Por eso, en esta oportunidad, queremos comentarles los nuevos accesorios que hemos recibido de la niña Chico. Entre ellos, contamos con el Cuchi Papa Sana Vapore, que ayuda a alimentar el niño, triturando y homogenizando la papilla del niño. También hemos recibido lo que son los termómetros del agua, para que puedan bañarse y uno pueda saber a qué temperatura se baña el niño. Hemos recibido lo que es la alfombra antideslizante para el baño o bañeras. Y hemos recibido lo que es la lámpara mágica, que contiene 5 luces y 5 sonidos distintos para ambientar el niño a la hora de dormir. Las esperamos a todas las mamás que se lleguen a Farmacia Gracie, para que vean los productos novedosos que hemos recibido de la niña Chico. Muchísimas gracias.